Ahora vamos a continuar, esperamos que les esté gustando por aquí en la miente con la musiquita y con su compa Luis y la sombra Alguna petición, alguna contratación por aquí con el compadre que está tomando fotos Él es el que se encarga aquí del grupo, así que si alguien adquiere algún informe, ahí con el mismo Si te pregunten por qué fue que regresé, con las mientas que les llegue esta verdad Diles que es lo mejor que te quiero, que es lo mejor que te amo y que extraño tu calor Si te deseas saber lo que tú sos, cómo fue que me aceptaste una vez Diles que a ti tú ya no vienes, que a ti tú ya no vuelves, que dependes de mi amor Si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidan y se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidan y se quedan sobre la cama Que si sintieran en saber lo que pasó, cómo fue que me aceptaste otra vez Diles que sin ti tú ya no vienes, que sin ti tú ya no vienes, que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama ¡Suscríbete al canal!